Me estoy improvisando por este momento Hermano sabes que para hacer esto no pongo pretexto Simplemente voy haciendo lo contrario a lo impuesto A veces me juzgan porque no tengo presupuesto Y voy haciendo esto como se debe No tengo suerte, no tengo sede Pero sigo en esta sede Sabes que mi mente puede tragarse cualquier momento Pero regreso y la boca cada vez más violento Hermano no se que es lo que me pasa Me ven en la calle y me preguntan que trance No se si son mis valedores pero yo veo malos retores Allá por la calle que salen de las De las coladeras, de las laderas Que yo voy caminando con esta cara de malvado Voy tirando datos, no me importa Mi mente lo soporta, yo tengo mecha corta Cada vez que el beat la trastornar Vengo fluyendo hasta cinco más Mi hermano no me importa Vengo a hacer esto como si se cediera un corto A veces dicen que yo tengo adaptor y chorro Me mantengo como el solo Mareando pecho Con este sonido que no queda nada estrecho Pongo el pecho cada vez que quiero que suene un barra Yo no quedo satisfecho y lo vuelvo a hacer No me importa Yo me voy a enloquecer, no a perecer, no me importa Vengo con esto que te trastornan y me transporta No me importa, no me importa Vengo yo disloca, lo conmota Sobre el bombo caja Vengo ese ritmo que a muchos se abrilaja Vengo bom 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 Baja te voy a decir que traigo todo el estilo Porque yo soy bueno en si no importa lo que diga Voy a seguir rimando de manera muy buena Solo te voy a incluir Voy a decir toda la verdad Te juro que yo cuando vivo no siempre lo hago Letal, me siento como en montar con más Haciéndote un poquito fin y shit Es mi culpa pero bueno Tengo estilo que suenan a tereo Y por el vecindario me doy un rol por la bici hermano Y voy partiendo shit Tengo buena shit Porque no pueden ni competir No pueden exigir Porque vienen a existir Y vienen a este mundo hermano Solo, solo pa' fingir Porque no Te escondas Un rostro que no es Y cuando le dices la verdad Te esconden otra vez Y te muero la vez La desestrés Yo te traigo en mi moto Se des, des Sí, sí Porque de nuevo me pongo a pensar Me pongo a imaginar Cómo sería una vida juntos contigo La verdad es que pienso que solo consigo Imaginarte en mi mente Lo siento como si fuera maldito presente Porque de nuevo quiero Escupir todo lo que se dice el corazón Pero no hermano me quedaría sin frases Para escribir esta canción Por eso yo solo rimo Por eso me consigo Un tiempo para que solo sigo Porque yo lo consigo Porque yo sigo tanto con este ruido Caminando tranquilo Porque a veces solo me acuerdo de ti Solo me siento infeliz Porque yo sigo aquí Sigo en la mañana La firma consiguiendo Lo que sí dice por la calle Ya se está presumiendo Porque se dice en la calle Hermanito Que me van consiguiendo Pero no la verdad Es que cada vez estoy más lejos Pero también más cerca De conseguir lo que yo quiero Por eso no le voy a seguir dando Voy a seguir instrumentando Voy a seguir construyendo Mi propio castillo Porque yo me considero el rey Si Yo me considero el rey Todo el día Todo el día Pasándola bien suave Mi hermano Con cara de cadáver Con cara de que quiero ver La satisfacción Mi hermano Con su sensación De que no pasa nada Cada vez que vengo Con estos camaradas A desenvainar la espada Que traemos en la garganta Cada vez que venimos con la Niñeca Escribir tanto verso Que a veces ya me duele Hermano No sé por qué es lo que azufre huele Pero Parece que me ponen Pa' chocó en termas y narro A veces dicen que en esto Voy como si fuese desdalo Cayendo del cielo Como un petarro No me importa Si me protege la espina Yo voy evitando finas Minas Jorgando las minas No me importa Si atesinas Yo Recuerden esto Si presento Y entra el rubi Leleva para este hobby Rubi Estilo rubi Traigo la rima Que se luce Ya no buena Porque la verdad Es que se creen Sé Siento No se lo he ido Porque la verdad No se dice que al pachino Lleva no chino Porque la verdad La rima La traigo original Sé Seguro que dejo ya matar Soy un pano De tres De esas Que he tacado De triturar Porque hermano Interpreta Porque hermano Charbonata Las ideas Yo la dito Y merece Que viene Y interpreta Y te rompe la jeta Se acaba la base Pero no las hojas De mi libreta Y te rompe la jeta Y te rompe la jeta